La Marina Pero ahora mando yo Amarillo mi submarino es Amarillo es Y lo mando yo Amarillo mi submarino es Yellow submarine, yellow gelatín Cuando yo a un puerto voy Me reciben con fervor Tocan música en mi honor Amarillo mi submarino es Amarillo es Y lo mando yo Amarillo mi submarino es Yellow submarine, yellow gelatín Un secreto les diré No lo vayan a contar El por qué yo ascendí Por mordida que les di Moraleja que quedó Que mi barco ya se hundió La mordida que les di Y para nada me sirvió Y amarillo mi submarino es Amarillo es ¡Ay lo mando yo! Amarillo mi submarino es Yellow submarine, yellow gelatín Amarillo mi submarino es Yellow submarine, yellow gelatín